Yo, saben Cuando la vi por primera vez Mi corazón rápidamente palpitaba Yo la miraba y la miraba emocionado Tal parece que antes de conocerla ya la amaba Trataba de contener lo que pasaba Pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba Al ver aquella obra del mejor artista Como un ángel que vino a mi conquista Ella sabe que soy suyo y yo trataré De vivir de tal manera que de mí siempre sienta orgullo Un día se convertirá en una hermosa flor Pero para mí siempre va a ser un capullo Mi estrella, la doncella más bella La princesa de mi corazón Hoy para mi primera cita con ella Le hice esta canción Cuando agradecido estoy Que Dios te trajo a mí Eres una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Pequeña mía, eres la niña de mis ojos Y para mí es un privilegio ser tu padre En ti yo puedo ver lo mejor de mí Y todo lo virtuoso de tu madre Nosotros, como tus progenitores Sabemos que naciste para hacer cosas mayores Por nada ni nadie Nunca pierdas tus valores Y nunca te avergüences Del señor de señores Sé que aún eres muy joven Amada hija Pero hoy quiero regalarte esta sortija Para que nunca se te olvide quién eres Y siempre le pidas a Dios que te dirija Él siempre va a ayudarte Si algún día ya no estoy No temas Que Él siempre va a cuidarte Guarda en Él Tu corazón y tu mente Hija, esfuérzate y sé valiente Cuál agradecido estoy Que Dios te trajo a mí Eres una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Hija Sé que hay cosas que aún no entiendes Pero mañana las entenderás El tiempo pasa muy rápido Y en cuanto a ti Prefiero adelantármelo en tiempo Antes de que el tiempo se me adelante Espero que esta canción Que te dedico hoy Pueda marcar toda tu vida Eres hermosa Eres bendecida Eres especial Y tienes la gracia de Dios en tu vida No te compares con nadie Porque tú eres única Yo sé que crecerás Y tomarás tus propias decisiones Te enamorarás Y te... Tendrás una hermosa familia Lo único que te pido Es que nunca te molestes conmigo Porque siempre te voy a ver como una niña Te amo No... 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 Gracias por ver el video.